Escuché por ahí que no vas a estar con la selección el próximo año en la Serie del Caribe. No. ¿Cómo vas a jugar en los Yankees? Es difícil de expresar, la verdad. Yo recuerdo que ahí en Nicaragua decían, jugar con el Boer da presión. Pero jugar con los Yankees, eso sí es presión, ¿verdad? Sí. Una ciudad candente encima tuya. Los fanáticos son bien exigentes en Nueva York. Mi sueño es ganar la Serie Mundial aquí con los Yankees. Y vos cerrando a los Mariano Rivera. ¿Ah? ¿Qué te parece? Soñar no cuesta nada. ¿Qué te parece? ¿Qué mejor podría ser sacar el último AVE en la Serie Mundial? Hola, ¿qué tal?